Dime qué va a ser, qué va a ser, bebé llame, llame Sexy don't, dime qué va a ser, qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila, como les interesa Amanece, bebé, no vamos, bebé Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como canta esta lucida Despido y puedo verte única Bajo el modo que me hace una salida Quiero para que me queje la noche Voy a pasar a buscar en la coche Me encanta como tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame como canta esta noche Guapa, se lo busquen en la coche Me encanta como tú me miras No quiero olvidar aquella noche Bebé, sexy don't, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer No vamos, bebé, baila, como les interesa Amanece, bebé, no vamos, bebé Ay, he wanna party with a hottie He say he like him, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Professor, finessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin Ninety-nine pounds and ain't no number of a man Many men try to, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer No vamos, bebé, baila, como les interesa No, 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 no schools to town ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!